Muy buenas a todos gente, que tal estáis, yo soy Mister Guatí Y bienvenidos además a mi canal Estamos aquí en Tomb Raider Que continuamos después Del capítulo anterior de dejarlo Aquí, después de Escapar del templo Y... Quiero... Ah vale, no No puedo tirarme, está bloqueado Anda mira Cállate Pues eso, estamos aquí Después de escapar en el helicóptero Supuestamente, escapar Del templo Pero no de la isla Y tenemos que investigar realmente Tenemos que irnos Así que Oye, porque ahí Ah vale, eso no es Una de estas, esta es Así que, espera voy a dejar esto ahí Vamos a Cambiar ahora El traje, que ya sabéis que a mi Me gusta ir cambiándolo, no Al de Alpinista E intuyo Que será blanco Y vamos a mejorar Un punto de habilidad Vamos a mejorar El de Cazadora Por ejemplo Este Este todavía no puedo Creo Aumenta la fuerza Te permite llevar La mayor cantidad Posible de munición Nice Tengo que hacer algo Vale Ahí está Alpinista De blanco Con chaleco Muy bien Salud, gracias Permitidme esto nuda Desde en cuando Vale, pues eso Estamos aquí En el bosque Que Reyes Nos comentó Mira, ahí está El helicóptero Reyes Bueno Murió Rod Es verdad No me acordaba Hasta ahora Esta es El ala Que O esta Esta fue El ala Que le dejó pillado Y luego murió Pues De por aquí Venían Y Lo mataron Lo mató El padre El padre Matías Pues eso Reyes Quería Buscar Una Lancha Repararla Bueno Se supone Que tenemos Una lancha Ya Quiere Repararla Y Ah vale Y más tarde Intentar salir Pero que pasa Que literalmente No podemos salir De la isla Porque Se supone Que está Algo así Como maldita Por la reina Del sol Por Hímico Y tenemos Que romper La maldición Vale Rendíos Antes de que Os encuentren Los lobos Vale Lobos Acordaos Un ciervo Bueno Un ciervo Un ciervo Cuidado Porque algunos Van Sin luces No tienen Muchas luces En la cabeza Algunos Como este Este tiene luz Vale Nadie Nadie Por aquí No se si Por el puente Que me pueden Ver Por la luz Vale Fuck Bien Bien De momento Voy Bien Vamos a recuperar Un poquito De munición De toda Esta aventura Pasada Que Gastamos Demasiada Vale No se Si nos Queda Alguno Hay tres Cuidado Carroñero Completado Imagino Que es Algo así Como Roba No se Cuantas Seis enemigos Cerca Como Quien Que no he visto Vale Nada Mucho texto Ya La habéis Parado Para Leerlo Por si Acaso Me los cargo Me queda Uno Por ahí Vale Se ha movido Se acabo Vale Esto Intuyo Que puedo Tirarlo Y aquí Vale Aquí debe De haber Algo importante What the fuck Que es Con un impulso Más Ahí Más 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 Puedo ir Yendo De un lado A otro Vale Alguien Más De momento No Vale Bueno Pues Ya está Ya está Ya está Todo registrado O no sé Si registrado Pero si Limpio Al menos Por ahí Pero ¿Habéis Una cabeza De alguien? Ah no Es Es el farolillo Vale Esto puedo Ya Vamos a poder Mejorar Una cosa Que era Lo que me queda Es Mira La pistola Nos queda Esta Y esta Así que vamos A El tiempo El retroceso Me parece mejor La verdad Vale Y ahora si Continuamos ¿Vale? Ya está Ya está Todo registrado Limpio De enemigos Y todo No se han dado Ni cuenta Mira Un cofre Vamos a poder Conseguir Vale No está mal Muy cerca Están todos Muy cerca No sabría Cuando Disparar Sinceramente Quizá Vale No saben Que estoy aquí Pero Wow Si lo saben Si Falta uno Ok No está mal No está mal No está mal Vale Vale Y el otro Sal Del bosque Por la cueva De los lobos Ok hermano No me gusta nada No me gusta nada Y menos De cadáveres Oh shit Y una leche Ah fuck Hay que girarlo A ver No creo que puedan Estos Atraparme Es como Atraparme Como para matarlos Sinceramente Ay ¿Por qué no se ha enganchado Usted? Como para matarlos No creo que me puedan Seguir Ahora Vale Vale Conseguimos Corsaitas Conseguimos Corsaitas Por aquí Por cierto Muchas gracias Por apoyarlos De verdad Todos los capítulos Me gusta que Os guste A vosotros Me sirve mucho Y Voy a seguir Traiendo muchos juegos Ya veréis La cantidad Que tengo O sea Tengo El escritorio Con una carpeta Por orden Cronológico En ese sentido De querer subir Vídeos A punta pala Muchos Y vais a flipar Uh Cuántos musélagos Vais a flipar De verdad Vale Por aquí no era Bueno He ido para ver Por si acaso Intuyo que era Por aquí Por la derecha O sea que es Vale Si Bien Ya es de día Poblado De chabolas Otra vez Estamos aquí Todo inundado Ah Por aquí Aquí creo que fue O por aquí Fue cuando murió Bueno Donde Murió Grim Que en paz Descanse Nuestro Capitán de barco El más loco Pero el mejor Hombre Claro Encuentro Una forma De bajar A la playa Pues Ya estoy De camino La verdad No es que Fuera muy difícil Ahora Intuyo Que se va a partir La cuerda O algo Y caería Aquí abajo ¿No? Pues no Vale Pues tendré Que bajar Por allá Entonces A no ser A no ser A no ser Porque por aquí No puedo ir ¿No? Y esto puedo Quemarlo Pero para ¿Qué sería Quemarlo? Es igual No es nuestro Objetivo Sino que es Venir Aquí Vale Aquí No puedo subirme Me tengo que subir En estas Ahí Cada Tres Dos Más o menos Vamos 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 Gira 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 Yes Nada Esperar El teleférico Ubicación Actual Vamos A la playa Oh Oh Vamos A la playa Oh Oh No tardaré Mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene De volver al monasterio ¿Estás segura? Sí Sam De momento No se lo digas a nadie Voy a ayudar A Reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré En la isla Lara No sé yo Si eso es muy Confía en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado Viaja hasta el campamento De los supervivientes Estamos llegando Mi gente Bien Wow Que ha hecho montaña Chaval What the fuck Estas estructuras Estas estructuras Tan suculentosas Un barco Es un Es un Maldito barco Vale Quiero saltar para allá Debería De atarlo De atarlo Uf Uf Vale Y ahora pues Tengo que subir Porque había arriba Una tirolina También No sé por dónde La he visto Ah vale De aquí al barco Justo ahí Eso es Vale Demasiado No me fío Bien Bien Vale Vale Que tiraco Eh Fuck Bien Buenísima Oh fuck Vale Bien De momento Voy Bien Carterista Nuevo logro Oh fuck Por detrás No No Buah Oh Que buenos tiros Vale No puedo avanzar Así que es Aguantar Oleadas De momento Se va a robar Oh shit No Eh Uy Parecía Rod Bueno Rod No sé cómo decirlo Rod Chaito Oh Vaya host... No dio Has matado a mis hermanos Y vas a morir Toma No no Claro que no Hay uno ahí No no Por supuesto Vamos Wow Madre mía Fuck Agárrate Vale Bien Justo Está todo planeado Gente Eso es A la siguiente Dios Vale Bien Vamos Lo he hecho justo cuando Se supone que debo hacerlo Que es el Esto ¿No? Se supone Justo cuando esto Vale Bien Todo bien ¿No? Vamos No sé por qué antes No Ok Ok Bien Hemos Bajado Bien 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 Estamos en la playa ¿No? No Aún no Sube Pues con la escopeta Que me fío más De vivir más Con la escopeta Que sin la escopeta La verdad Me fío más De la escopeta O sea De mí con la escopeta En la playa En la playa Por fin Basta en la playa ¿Dónde se han metido? Pues imagino Donde hay fuego ¿No? Vamos Playa del naufragio Vamos Chicos Estoy viva No sé ni cómo La verdad Vale Un punto de habilidad Pues vamos a sumarlo A este Que hace Esquiva Hábilmente A los enemigos Más débiles Y atácalos Desde cerca Para matarlos Al instante Cuando se muestra En pantalla Pues Hacerlo Básicamente Vale Ahora Imagino Que por Aquí ¡Eh! Se escucha un motor De lancha Chicos Vamos Hay ok Vaya Ya sabéis Paradlo Y lo veis Porque yo no voy a leerlo Mucho texto ¡Eh! Ahí está mi chica Hola Sam Lástima que Alex Se haya perdido esto Sí ¿Dónde está Alex? Ha ido a Lenduras A buscar herramientas Para reyes Jonah Prueba el montacargas Esta es nuestra Mejor opción ¿No? Hay que intentarlo Me alegro De que hayas venido Lala ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah Con el montacargas También te digo ¿Cómo han llegado Estos hasta aquí? ¿Haciendo lo mismo? No Para nada Realmente No Seremos capaces De levantarlo Con alguna clase De aparejo Tiene un poco de agua La verdad Cierto Quizás pueda hacer uno Con unas poleas Quizás haya algunas En esos cordajes Voy a ver Ten cuidado Como siempre No tengo otra cosa Que hacer Llega hasta el galeón ¿A cuál de ellos? Ah, es el mismo Se ha partido Pues intuyo Ya este Intuyo No sé Muy guapo Como se ve ¿Qué os creíais? ¿Quién va a subir por ahí? Ah, vale Aquel galeón En el frente Aquel barco Fijaos Aquel No intuyo Aquel Aquel ¿Cómo se ve El humo Negro De quemarse la cuerda? Adiós 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 Hola ¿Cómo? Increíble 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 Eso digo yo Qué hostia me da contra el barco Está contra las rocas Coge el aparejo ¿Aparejo? ¿Qué coño Vamos a hacer? Adiós Cállate un momento Déjame pensar Está pasando algo Has visto el humo Que salía de la montaña Sí Pero puede significar Cualquier cosa Iremos a la noche Espera ¿Te parece buena idea? Igual es mejor Que esperemos El próximo turno Vamos a tener que esperar Un césar Vale ¿Alguien más? No Pues entonces Dejarme Adiós Oh La misma roca No La misma roca Abajo Fuck Vale Asoma un poquito Aquí Justo aquí Fuck Ahora Se levanta Venga hombre Espabila Vale Espabila Poco a poco No tenemos prisa No tenemos prisa Vamos ¿Pero quieres ir al lado? Quiero Ahí Vale Ahí Ya que no saltes Que tengo que moverme Lentito Despacito Ahí está No sé si tengo que hacer esto La verdad No Ahí más roca No puede Aparece un tiburón O sea Otra cinemática O sea Estoy lejos de las rocas Tío Vale Ahora Ahora que Ahora que Vale Otra vez Entonces ¿A dónde tengo que ir? Porque Si no lo explican Bien Yo Pues Como digo Bien No lo sé Bien Bien No sé dónde tengo que ir Si aquí O sea ¿Hacia dónde he ido justo? O hacia por aquí Yo diría que Vale Vale Es por aquí No lo sé Sinceramente No sé qué tengo que hacer ¿Qué coño? Parece que tienen armas No lo sé Déjame pensar ¿Qué narices está? ¿Qué es historia? Vamos A su bajo Vale ¿Ahora qué? ¿Tengo que Volver? ¿O qué? ¿O me tengo que Tengo que tirar el ancla? Ah Puede ser Puede ser Puede ser El ancla Tío Y ahora sí Que lo puedo pasar ¿No? ¿Esto es lo que estaba buscando? Wow Vaya manguerna Chaval Yo flipo Con el personaje Vuelve junto a Shona Con el avarejo Vale Se me ha quedado guardado ¿No? Al menos ahí Arriba Donde ya Vale Vaya Muertes más Tonta Vamos Asoma Bien Jeje Eh Aquí tengo que buscar Seguro que hay algo ¿Ves? Como hay algo Usada por los escribas De la corte real Un pequeño grabado Indica que pertenecía A un embajador imperial Un embajador imperial Eh Bueno Un poquito de Información De Tesoros Básicamente Vale Ah No 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 sé Cómo me he salvado Vale Os lo prometo No sé cómo me he salvado Bien Ah Aquí no me doy ¿No? Con las rocas Vale Esto Tiene pinta No lo sé Todavía no sé Para qué Servirá Por aquí lo es Pues No me digas que tengo que subir Todo otra vez Sube aquí Sube aquí Engánchate Engánchate Eres Lala Croft Tío O sea No me digas que no te puedes enganchar aquí Escaras Cosas que no Se podrían De normal O la De normal Y ahora sí ¿No? Sí Eso estaba pensando ¿Cómo sabe que estamos aquí? Yo no entiendo Ahí está haciendo ruido Para que vengan ¿Cuántos son? No lo sé ¿Estás bien? No he visto a nadie Deben de haberse ido Parece que llevo horas corriendo ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma Pudiste traerlos hasta nosotros Tal y como hiciste en el palacio ¿Cómo? No fue así Lara Me capturaron cuando Fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo De que no os matasen a todos Intenté avisarte No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Te interesaría Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros Que tienes Ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Eso es cierto Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión ¿Vale? Voy a por Alex ¿Y las herramientas? Creo que se escuchaba mucho el aire No estoy seguro Pero Alex sabe cuidarse solito Lara Bueno Pues volveremos pronto Espero que no Os moleste mucho A ver Aquí os llega No tanto Vale Bueno Está bien Yo no me fío de Whitman Y ya estáis viendo Que Tengo razón Wow Mejora de arco Chaval Ok Arco compuesto Modificación de arma De arco recurvado A arco compuesto Damn A ver Wow ¿Qué mejora? Mejora esto La flecha de fuego Esparcen Napalm Al impactar Ok Y esto La cuerda trenzada Del arco Aumenta El daño De las flechas Hombre Y quien no Pondría eso ¿No? Vale Un punto de habilidad Vamos a subir Esto Es el último Ah no No puedo Todavía Vale Vamos a subir Tampoco puedo Pues vamos a subir Esto entonces Bueno No es mi interés Cazar animales La verdad Pero bueno No está mal Vale Fuck Tira la flecha Bueno Vale Entonces ¿Qué? Tuyo Que por allá Tengo que ir Eh Así que Que no estoy seguro Pero Pero vamos Que todo apunta Que sí 40 flechas Oh Oh What the fuck Quería esto Tío Puedo aquí Ahora Damn Ah vale Se va Vale Me interesa Esta Damn Boy Bueno Girl Interesante O sea Ahora Las flechas Se clavan Donde Puedo Esto Muy bien La verdad Vale 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 No sé Si es por aquí Yo diría Casi Que sí Joder Adelante Vale La flecha Tío Ah Pero aquí No puedo Tiene un Ah Uy De qué está Ahí Dobre y Bon Vale Aquí Uh Lo sabía Ah Y aquí Puedo Claro Son arcos Mejorados El de ellos También Vale Voy por aquí Arriba Arriba Que nos espera Una cuerda Para Bueno Bien Nos espera Una cuerda Para tirarnos En tirolina Básicamente Uh Ve al lugar De los restos Del endurance ¿Qué te crees? Que no quiero Estoy intentándolo Que te calles Cara de red Vale Tuma secreta Vamos a hacerla Why not Why not A ver si podemos Encontrar esta Que la anterior No la hicimos Hicimos una Pero esta no O sea Pero la siguiente no Ya está Se acabó Mucho texto Vale Aquí posiblemente haya Algo De puntos De esos De Vale Uh 65 No está mal No está mal Vale Jerónimo Para un segundo Porque esto Creo que Se puede Petar Creo que Se puede Petar Eso Vale Subimos Y ¿Dónde Está La tumba? Posiblemente Ahí dentro Me voy a cambiar Al arco Si puedo Que no me deja No sé por qué Cazador de reliquias Nuevo logro Completo Oh Mili Mili ¿Qué pasó a Mili? ¿Qué le pasó a Mili? ¿Qué le pasó a Mili? ¿Dónde está el peluche? O sea La persona Mili Seguramente Fuera un niño Un niño pequeño Vale Ok La cripta No sé qué Vale La cripta Inundada ¿Qué le pasó a Mili? ¿Qué le pasó a Mili? ¿Qué le pasó a Mili? Esto era parte del centro de investigación Uy 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 ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía ¿Cómo es posible? Vale Mecanismos nuevos Vale E intuyo ¿Cómo nos movemos? Tendré que estar aquí atado o algo O sea ¿Al lado? No sé No sé No sé Porque Ah Vale Vale Quizá Vale Vale Mira por aquí abajo Claro 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 Vale Esto se puede reventar Realmente Vale Vale Bien Para el keu Empuja Empuja Ya Empuja Ya Vale Hombre Hasta allí No sé yo si puedo Me muero Vale Vale Ah ¿Cuánto ¿Cuánto puedo empujar? Vale Hay que Por ahí es desatada ¿No? Vamos a ver Empujo Empujo Una vegada más Vamos Y una más ¿Por qué no? Vale Yo creo que Así Está Bien Vale Vale por aquí Yo creo que ya está ¿No? Ya puedo Eso es Claro Claro Vale No está mal No está mal No está mal Este puzzle No está mal ¿Ahora qué? Otra pregunta ¿Qué me hago yo? Tendré que ir Para arriba Hola Hola ¿Se me ha puesto de fuego? A ver Ah no Pensaba que se me había puesto de fuego La La flecha Vale Entonces A ver No sé Vamos a probar Podré explotarlo Porque aquí no hay ningún botón O sea Quizá por aquí no es Quizá por aquí no es Claro Quizá Por donde es Realmente es Por allá No ¿O qué? O quizá De la A ver Hop Hop Quizá Tengo que Atraerla aquí De algún modo Porque Porque Claro ¿Ahora qué? O quizá Eso Claro Quizá no toca el agua Así Quizá Ah Claro Uf Realmente Me la ha jugado A que se tumbe Lo eléctrico Me la ha jugado mucho A dejarlo así En vez de Bien, bien puesto Vale Aquí está Vale Lo tenemos Gente Tenemos el tesoro De la tumba Secreta ¿Qué es? Muchos más puntos ¿No? Te imagino Sí Sí 250 Y tumba Saltada La cripta inundada Completada Muy bien Pues Vamos para afuera ¿No? Hasta ahora Hasta ahora Vamos a ver